Brasil, Colombia, Paraguay, Canadá y Estados Unidos reaccionaron ante la situación venezolana y reconocieron a Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela. Tras el anuncio del presidente estadounidense Donald Trump, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, rompió relaciones diplomáticas con Estados Unidos y dio un plazo de 72 horas a sus diplomáticos para que abandonen el país. He decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. ¡Fuera se van de Venezuela! ¡Basta de intervencionismo! ¡Aquí hay dignidad, carajo! ¡Aquí hay pueblo dispuesto a defender esta tierra! Por su parte, el vocero de la presidencia de la República, Jesús Ramírez Cuevas, indicó que México mantiene su postura de no intervención y el principio de resolución pacífica en controversias internas e internacionales. Y por ello, la postura del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es mantener la relación con el mandato legítimamente electo que encabeza Nicolás Maduro. Notimex.